Tu quinaltum, mis queridos hermanos, les traigo hoy este titular católico del día. El periodista italiano Luigi Vissignani ha revelado que el Papa Emérito se muestra perplejo ante los coloquios de Scalfari y Bergoglio, que constantemente siembran la confusión doctrinal sin que el Vaticano haga otra cosa que publicar ambiguos y débiles desmentidos en algunos casos. Luigi Vissignani, prestigioso periodista, se pregunta en Il Tempo ¿Es Scalfari quien querría ser Bergoglio o Bergoglio quien está tentado de hacer de Scalfari? Buena pregunta. De los coloquios en cuestión entre Scalfari y Bergoglio ya conocemos bastante. En varias ocasiones, cuando supuestamente Bergoglio le confiesa a Scalfari que el infierno no existe o cuando más recientemente le confía que Jesús fue sólo un hombre la mayor parte de su vida en la Tierra, la sala de prensa del Vaticano ha acabado publicando dos desmentidos alegando que lo publicado por Scalfari no eran las palabras exactas de Bergoglio y recordando que el periodista no grababa sus entrevistas. ¿Cuáles fueron las declaraciones exactas de Bergoglio? Nadie lo aclara. Ni siquiera el propio Bergoglio, que siempre mantiene esa estrecha amistad y esas conversaciones regulares con el periodista. Vissignani asegura que Benedicto XVI empieza a estar harto de esta saga de entrevistas, de encuentros y que la próxima salida de un libro de Scalfari hablando de todo ello no hace más que tensar aún más la cuerda. Bien, es evidente, Scalfari tiene un largo historial de ateo comunista anticlerical combativo. La República, su periódico, ha sido siempre el que ha mantenido esta lucha contra la Iglesia y es muy llamativo que sea el periodista de cabecera de Bergoglio. Bueno, Benedicto XVI está harto, nos dice Vissignani. Pues ya va siendo hora de que lo diga. El Papa Benedicto XVI sigue teniendo boca. Es un católico, además, con todo el derecho del mundo a hablar. Los que sí que estamos hartos de verdad somos los fieles ante tanta tomadura de pelo. La tomadura de pelo constante de Bergoglio y toda su jerarquía que no sólo no cumplen con la obligación de confirmar en la fe sino que se dedican a pisotear nuestra fe constantemente por acción, por omisión, por activa y por pasiva y por perifrástica. Casi nadie está ya a la altura. Y excluyo ya también a Sara. Robert Sara, ¿qué pasó, Cardenal? ¿A qué juega? Si es que juega. Buenos días, mis queridos hermanos. Duke Inaltum.